Pues aquí estamos con el señor Jorge Relancio, más conocido como Mendy. Y nada, cuéntanos un poco qué equipos estás llevando y cuánto tiempo llevas en el club. Bueno, yo en el club llevo, lo calculaba el otro día, me parece que unos 10 años más o menos. De jugador, 10 años. De entrenador llevaré como 8 años más o menos, porque yo creo que estuve los dos primeros años jugando, entre el juvenil, con 16 años. Yo creo que con 18, 17, 18, empecé a entrenar ya categoría, además empecé a entrenar con Josema categoría infantil. Y entrené, es muy gracioso que mi primer equipo, esto lo tengo que contar, porque mi primer equipo entrené al que hoy es el portero con el que juega en el senior, a Luis. El entrené, él tenía 13 años y él ahora tiene 20. Y claro, yo tenía 17 y ahora tengo 27, ¿sabes? Más o menos. Bueno, no da las cifras que he dicho, pero por ahí debía ser. Ahí las más. Vamos. Ah, sí, sí, las más no son buenas, porque no me acuerdo exactamente. Pero por ahí era. Y eso está bastante gracioso. Y luego yo ahora, actualmente, llevo al Benjamina y al Infantila. Y nada, dos equipos súper interesantes. Con el Benjamín quizá he tenido más trabas este año, pero son niños espectaculares todos. Tienen lo suyo cada uno, pero luego mola mucho entrenarles y te lo pasas muy bien. Además, yo creo que tenemos mucho feeling ahí entre todos. Y luego los infantiles, los infantiles son otro rollo. Otro rollo totalmente porque ya tienen más edad y encima son chavales que les gusta mucho la competición. Y es que es un placer llevar a los 25. Vamos, yo llego al enterramiento de los infantiles con muchísimas ganas porque todo lo que te propones ha puesto. Y eso es algo que agradece siempre los equipos y que casi nunca puedes trabajar con lo que te propones. Pues sí, la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, es contento, contento, muy contento. Muy bien, muy bien. Y si tuvieses que elegir un momento de esta temporada hasta ahora, ¿cuál sería? Un momento, pues te voy a decir uno de cada equipo que entreno, porque yo soy guay y así de guay. Así es, así es. Que te vas a decir que todo el tiempo es un momento. Uno de cada equipo que entreno. Pues mira, del Benjamín me quedo con un mal momento que tuve yo, pero que derivó en un buen momento, que fue un choque que tuve así yo conmigo y con los alumnos, pero desde luego que siempre creo que la culpa es hacia un entrenador y más cuando los chavales son pequeños. Y me quedo con todo el apoyo que me dieron los padres, creo que la mayoría de ellos, realmente aquí hay opiniones y unos pensarían una cosa y otros otra, pero bueno, casi todos los padres, muchísimos padres personalmente del Benjamín me dieron muchísimo apoyo y muchísima confianza para poder levantar el ánimo y seguir entrenando como venía haciendo siempre a sus hijos. Entonces ese momento estuvo muy bien, porque fue un momento malo para mí, pero tuve una ayuda externa que además son los padres que no siempre facilitan las cosas, a veces sí, como esta vez, la verdad que me ha ayudado muchísimo. Y eso me gustó mucho. Y del infantil me quedo con el partido ganado, estamos compitiendo por rascender y entonces me quedo con el partido ganado al Mentema, que no habían perdido ellos todavía, hasta que se enfrentaron a nosotros. Y en mi opinión, nuestros personales, les pasamos por encima, sobre todo a nivel juego, a nivel táctico y eso dio sus frutos y estuvo muy bien ese partido. Además, Lalo y yo nos lo curramos mucho ese partido porque fuimos a verles el fin de semana anterior. Bueno, les hemos visto ya un par de veces, pero estuvo bien ese partido y nos lo curramos mucho. Es importante esa información extra. Sí, 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 es súper importante, vamos, yo es que nunca lo había hecho, porque quizá nunca había llevado un equipo de tanta competición, hombre, había llevado un KDTB, tal, pero nunca he llevado un A y, claro, el Fuerza Madrid también como club cada vez fue haciendo más grande, entonces al final como que tú mismo te motivas más también. Y nada, Lalo y yo intentamos hacer bastante trabajo. No todo lo que se puede, lógicamente, ni muchísimo menos. En este caso, el esfuerzo tuvo suerte. En este caso, sí, quedamos los dos ahí para hablar de cómo lo íbamos a tratar, nos fuimos los dos a verlo y estuvimos toda la semana trabajando todo lo que habíamos apuntado. Estamos con los dos ahí, parecíamos jugadores con una libretica, apuntando las cosas que veíamos. Y digo, mira, tío, me siento profesional ahora, parece que estoy en un mosto de ser un Leganés aquí, estoy en el Puerto de la Madre. Que no es menos. Que no es menos. Y si tuvieses que elegir un jugador de tus equipos, no por cualidades, sino por manera de ser y aporte dentro y fuera del campo. ¿De cada uno de los equipos un jugador? Mira, lo tengo muy difícil en los dos equipos, ¿eh? Porque al final creo que siempre hay varios jugadores, entonces no quiero que esto sea a que suene que tengo un preferido. Creo que el resto del jugador es haber estado partido igual. Del Benjamín, quizá voy a quitarle un poco de protagonismo a Ramón, que todo el mundo sabe quién es. Y creo que es un niño que tiene mucha proyección y se lo voy a dar a Celia. Porque es una chica que creo que tiene muchísima proyección también, que se le ocurra muchísimo. Que te va a ayudar siempre que pueda, en todo lo que pueda, como jugadora, a ti como entrenador. Y más allá de su nivel, que además también es muy alto, es que es una chica con la que se puede trabajar muy bien todo. Que entiende todo lo que le explicas, que tiene muchas ganas, sobre todo. Le gusta mucho aprender, ve otros partidos, ve entrenar a otras personas, o sea, es una chica que le gusta muchísimo. Y creo que si sigue por este camino, en el deporte puede tener bastante proyección. Otra cosa es de ahí a lo que ya decía y lo que pasa. ¿Y del infantil? Y luego del infantil, del infantil es que los del infantil son todos brutales. Pero lo mismo, por no dar quizá tanta visibilidad a Fuentes hijo, porque su padre ya, su apellido por sí mismo en el deporte ya resuena. Pero hay que decir que Fuentes hijo del pequeño es un escándalo. Bueno, voy a dar visibilidad a un chico nuevo, que bueno, es muy tímido, pero bueno, creo que cumple... Siempre no es quizá de los que más se le ocurra en la plantilla, pero creo que tiene muy buena actitud y que tiene también bastante proyección. Empezó este año, se llama Marat, ya empezó este año a jugar fútbol once. Y bueno, tiene un juego muy distinto al resto, porque siendo ya un niño de 12 años o 13, es lo que he elegido por el infantil, quizá lo he elegido también, el chico que ha elegido el infantil, un poco más a nivel competición. Más que a nivel personal, que creo que todos son un 10 o casi todos. La competición es que Marat ha llevado este año, es la primera vez que ha jugado fútbol once. Es medio centro, que no es posición fácil y tiene un estilo de juego para su edad muy distinto al que tienen los chavales a esa edad. O sea, tiene un estilo de juego ya como si fuera un juvenil que supiera lo que juega. No necesita ser muy vertical ni necesita correr muchísimo. Por eso digo, es un chaval que tampoco tiene una velocidad extraordinaria ni una técnica impresionante, pero es que es como Xavi Hernández, ¿sabes? Él lo hace todo fácil y claro, tener un Xavi Hernández con 13 años que tiene o 12 años, ostras, pues impacta bastante. Y nos hemos dado cuenta tarde, ¿eh? Nos hemos dado cuenta tarde también, que es difícil en estas categorías ver a alguien así. Siempre aceptar. Claro. Y si pudieses hacerle una pregunta a los entrenadores del club, ¿cuál sería? Bueno, me voy a tomar un momentillo para escuchar, para pensar. Les haría una pregunta que tiene que ver con la dirección hacia la que ellos pensarían que tendría que ir el club. Y sería, ¿tú piensas que Puerta de Madrid debiera ser un equipo más orientado a la competición o más orientado a la diversión? Porque al final, aunque intentamos, por ejemplo, yo, por ejemplo, intentamos hacer un mix y muchos, o sea, esto ya parte de la pregunta, la pregunta es esa, ¿no? En plan, tú al Puerta de Madrid querrías que fuera, tú al Puerta de Madrid querrías que fuera más un equipo de competición o más un equipo de diversión o de ocio. ¿Por qué? Porque creo que al final, aunque son dos cosas compatibles, creo que al final siempre tira más una que la otra. Entonces, esa es un poco mi pregunta. ¿Te gustaría que tirara más la competición o te gustaría que tirara más la diversión? En todas las categorías, ¿eh? Tomo nota para ir preguntando, tomo nota, tomo nota. ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Lo que más me gusta del club, bueno, el ambiente, el ambiente que hay, sobre todo entre nosotros, los entrenadores, luego la directiva, lógicamente, que es decir, que son unos cracks. Y eso, que yo soy el que yo les pincho muchísimo y siempre pienso, joder, que tengo que pensar que lo hago a mal rollo y para nada. Quizás el exceso de confianza, ¿no? Que hace que puedas decirle a tu superior, por decirle que además aquí no es tu superior en realidad, pero bueno, a la persona que quizás está manejando otras cosas, lo que piensa sin ningún problema, o incluso vacilar de vez en cuando o bromear, ¿no? Que eso creo que no en todos lados se puede hacer. Da igual que sea un club, una empresa, una familia o lo que sea, ¿no? Eso lo da también la comodidad y la confianza de poder decirle al que es mi jefe o al que es el director del club, o es lo que pienso. O tener un problema, yo me acuerdo cuando tuve el problema este que he comentado un poquillo con el Benjamín, joder, Andrés, me fui a casa de Andrés a hablar con él y me encantó hablar con él, me dijo lo que tenía que decirme, tanto como lo malo, pero fue todo muy, joder, pues muy, yo creo que muy positivo, más allá de que había cosas así, como yo había hecho negativas y tal, creo que todo fue muy positivo y que admiro por parte de la directiva que sean capaces de saber gestionar también el rol director, ¿no? El rol superior a los entrenadores, el rol de, bueno, porque soy coordinador, por ejemplo, Fernando, o porque soy, yo que sé, un entrenador de una categoría mayor, como puedes ser tú o Guille, que aunque haya esos roles que quizás son superiores al mío, no se muestren nunca, ¿no? Que Fernando sea coordinador y, vamos, puedas también hablar con él siempre, eso me encanta, y creo que todos, Carlos, Guille, tú, todos los entrenadores de las categorías, más abajo también de más niños también, nos llevamos muy bien entre nosotros, entonces yo creo que eso está, eso es lo que más agradezco casi, de, vamos, casi no sé. Y para acabar, una anécdota que habéis vivido en toda tu etapa en el club que nos quieras contar. ¿En el Puerta? Sí. Eh, a ver, una anécdota, eh, del Puerta. Eh, es que, bueno, supongo que como hay más entrenadores, la anécdota del primer ascenso es muy buena y te la contarán. Ya la han contado varios, sí. Ya la han contado, claro, entonces no quiero poner esa, pero bueno, es verdad que eso, claro, la primera vez que has tenido esa marca a todo el mundo. Entonces, eh, la de Luis, que el portero es muy buena, ya la he contado aquí, que es de las primeras que has entrenado. Eh, bueno, podría contar, por ejemplo, una anécdota muy buena, que yo cuando era juvenil, eh, el tercer año de juvenil yo hice creo que la mejor temporada, suele ser la mejor temporada de casi todos los jugadores, los que trabajan, están en súper alta competición, quizá no tanto porque están en un nivel muy difícil, pero bueno, nosotros estábamos en, en, en las categorías más bajas de la competición y tienes el tercer año, sueles jugar contra primeros años, eh, entonces como quizá es una, una etapa un poco más fácil, yo iba como un tiro, iba volado, o sea, en Navidad creo que llevaba, creo que yo me lesioné, pues como en Navidad, y yo llevaba ya treinta y tantos goles o algo así, y de hecho fue mala suerte porque vinieron, me dijo, o sea, que vinieron dos jugadores, yo en ese momento tenía Oscar de entrenador, y vinieron dos jugadores a verme, y estaba con Pugalcia, estuve de hecho un año y medio sin poder jugar después de eso, ya treinta y tantos goles, y me acuerdo que en un partido, eh, en un partido llegué y tenía para meter un gol, nosotros íbamos muy mal siempre, pero no sé, era como muy gracioso porque íbamos muy mal, íbamos en los últimos, pero yo llevaba muchísimos goles, y entonces, eh, pues tuve para meter un gol súper fácil, y le intenté dar de tacón o algo así, o hacer una ruleta en el área pequeña, y tal, y entonces Oscar, que está del entrenador, íbamos 0-0, Oscar, que está del entrenador, me gritaba, me gritaba, me gritaba, Andy, pero, pero estás loco, pero qué haces, te voy a sacar ya, como no meto el gol, pues, es que cuatro goles ese partido, y entonces, fue muy gracioso, al final del partido le dije a Oscar, ¿qué, y ahora qué, eh, ahora qué, no hace falta que me grites tanto para que meta goles? O igual sí, o igual sí. O igual sí, o igual sí, 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 porque no ha vuelto a pasar. Bueno, pues, eso era, eso era todo, muchas gracias por tu tiempo, Mendy. A ti, Dani. Que sigas, eh, ese gran trabajo con tus dos equipos, y lo que decimos siempre, vamos puerta, y nos quedamos en casa. Vamos puerta, y a quedarse en casa, que se está a gustito también en casa, hombre. Bueno, muchas gracias. Un besito. Adiós.